Las fábulas de Esopo, grabado para LibriBots.org por Mick. Fámula número 24. La zorra y el cuervo hambriento. Un flaco y hambriento cuervo se posó en una higuera y viendo que los higos aún estaban verdes, se quedó en el sitio a esperar a que maduraran. Vio una zorra al hambriento cuervo eternizado en la higuera y le preguntó qué hacía. Una vez que lo supo le dijo, haces muy mal perdiendo el tiempo confiado a una lejana esperanza. La esperanza se llena de bellas ilusiones, mas no de comida. Si tienes una necesidad inmediata, de nada te servirá pensar satisfacerla con cosas inalcanzables. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.